Tú sí sabes y no te rehúses Imponiendo nuevas leyes solo te conducen Y los niños tanto morbo solo los seducen Y te juzgan solo por la forma como luces Se me van las luces, mejor no te cruces Hoy pedimos las respuestas, mejor no se excusen Porque más dura el trabajo pa' que paguen conches Mientras nosotros en burro ellos se van en corce Esto es clave morse, no nos reconoces Somos el pueblo gritando, escucha nuestras voces Somos los ojos del niño que no tiene onces Somos las hojas de vida que nunca responden El vendedor informal que de tomo se esconde Somos aquel campesino viviendo en el monte En lugar de escuchar en la selva un fusil Sonidos de sirena o la Suzuki Yo lo que quiero escuchar es buena music Y aportar para acabar con esta guerra inútil Lejos de esos rafes solo hablan de Gucci De esos que salen en TV hablando Bushi En lugar de eso un PC con fruti Y un jardín botánico como si fuera Mutis Que sea autosostenible y que ayude a surgir Así que esté en la calle que se quiera pudrir Que abra la mente y no piense solo en pussy Y cocinar medicina en lugar de Tusi Llegaron los 30 con más deudas que Rupees Pasa el tiempo y se va marchitando el cutis Y yo armado con un micro en lugar de Uzi Tratando de hacer del arte algo útil Que suenen las consolas Mejor toma lápiz y papel Hasta amor debes corresponder Tómate un momento a solas Solas Para entender lo profundo del hip hop Y apreciar la belleza de un grafichi Y entender lo complejo de una mezcla Es practicar un paso de obrega hasta que amanezca Uno que a veces quisiera Que le den lo justo a los que siempre se esmeran Que lleguen a casa los que están afuera Y que los malos caigan y el justo no muera Y que todo sea distinto Que vengo desde abajo y soy de los que no me rindo Menos puga de cerebros y más estudiados listos Yo vengo a darles golpes pero golpes en los vistos Solo con la música resisto Y a transformar el pensamiento de la muchedumbre A través del arte cambiar sus costumbres Con jóvenes pintados por toda la urbe Yo me hago apoyando al nuevo mientras que surge Que si hay elecciones no sean una burla Que se haga el conteo de todas las urnas Que en la oligarquía hay dos de alta alcurnia No sigan manejando todo por la zurda 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 Buña Buña Que suenen las consolas Mejor toma lápiz y papel Hazte amor debes corresponder Tómate un momento a solas Solas Para entender lo profundo de los hip hop Y apreciar la belleza de un gran piti Y entender los consejos de una mezcla O practicar un paso de una mezcla O practicar un paso de otra vez Hasta que amanez ¿A más? ¿A más? ¿A más? ¿A más? ¡Suscríbete al canal!